De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbachal Que es el fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano Que el recuerdo le hace llorar, la canción que vive entonando Por su dolor de su propio llanto, y se le escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y tal La tierra suspira, así no te ve más La tierra donde naciste, no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y no te dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás Siguen los tregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna, ciego a giro entonando el sol Y cada calle que va a mi pueblo, quien que giro tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando Por la sangre sigue llegando, con la fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás La tierra te duele, la tierra te empuja, de raíz y tal La tierra suspira, así no te ve más La tierra te doce, la tierra te